Un duro llamado al respeto de los derechos humanos hizo Naciones Unidas a los grupos armados y al gobierno nacional. Según la Oficina para los Derechos Humanos, la violencia en Colombia está en aumento. La Oficina para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por los asesinatos que se presentaron por parte de integrantes de la Fuerza Pública en el último año en Colombia. 44 implican a la Policía Nacional y 5 a las fuerzas militares que se dieron en diferentes contextos, en particular el paro nacional y las manifestaciones. Dentro del informe que ya se encuentra en manos del gobierno nacional, la ONU también eleva su preocupación por el recrudecimiento de la violencia con el aumento de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, campesinos e indígenas. Condenamos esa violencia y llamamos a estos grupos a respetar de manera irrestricta los derechos humanos. Creemos que es importante reforzar los gobiernos propios, la autoridad indígena en el territorio, apoyarles en las medidas que ellos están desarrollando de autoprotección. Por otra parte, la ONU resaltó la creación de las 16 curules de paz, pero alertó del riesgo que hay por la presencia armada en esas zonas. El informe anual señala con preocupación la presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales que operan en zonas que corresponden a las 16 circunscripciones y su impacto negativo en las garantías de seguridad para el proceso electoral. El informe insta al Estado a tomar medidas preventivas para garantizar el ejercicio de actividades electorales y la participación política en un ambiente libre de amenazas y de todo tipo de violencia. El informe destacó que Colombia logró sacar adelante el Estatuto de Protección al Migrante, como también el trabajo que ha venido adelantando la Comisión de la Verdad. ¡Gracias!